En este tiempo de preparación, fraternidad, paz, amor y encuentro, en cada uno de nosotros brille la luz de la Navidad. Y así al niño Jesús agradecerle el año que acabamos y pedirle muchos deseos de prosperidad para el año que viene. Son los deseos de Digital CJ Radio Estéreo, emisora online con sentido social.